Saludo con afecto a la maestra Jéssica Díaz de León. Jéssica ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte mi querido Enrique, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias maestra. Pues, ¿Cómo cómo medir? Hace rato Miguel Bárcena hablaba de esto, ¿No? Esta reunión del presidente con los integrantes de del INE, este, pues no destape las corcholatas, porque ya están muy destapadas, ¿No? Pero, pero pues uno ve, de veras yo, caray, yo no sé si me me llama mucho la atención maestra, que haya una recomendación, haya una norma del INE de no pueden hacer pre campañas, y la y está lleno de bardas de es Marcelo, es Claudia, bueno, de todos, ¿No? Fotografías grandes, espectaculares, de alguna entrevista, o de algún libro que están presentando, no, 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 no. Y yo digo, ¿En serio esto no es pre campaña? Os digo no más, ¿No? Es que ¿Sabes qué, mi querido Enrique? Ya, ya, el INE está pasando a ser como las recomendaciones, tristemente, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿No? Que hacen la recomendación, pero no pasa nada, oye, te pedimos por favor que que lo trates con dignidad, pues no, debe de haber sanciones, pero no pasa nada después de la recomendación, ¿No? Es el mismo caso que está pasando con el INE, yo no sé por qué están dejando de pasar tantas y y no está pasando nada también con con el tribunal, a pesar de la cantidad enorme de quejas que hay de ambos lados, pero mira, después de las elecciones pasadas, las creo que las cosas ya se están acomodando, en Coahuila, pues ya se entregó la constancia de mayoría al ganador, Manolo Jiménez, en el Estado de México, aún no se hace la entrega a la maestra Delfina, pero lo que sí se sabe es que ya empiezan a ponerse de acuerdo los equipos de transición para lo que será la entrega, recepción, unas elecciones, mi querido Enrique, muy caras, según el Instituto Nacional Electoral, se gastaron entre los dos estados, aproximadamente un poco más de 687 millones de pesos, y esos son los números que reporta el INE. Una vez más, pues no coincide la inversión de las campañas con la poca participación ciudadana, hay unas voces que hablan de poner una especie, pues de multa o algo similar a quien no salga a votar, es decir, como como si no votas, entonces no puedes realizar algún trámite tipo tu licencia, tu pasaporte, y esas otras. Otros de de ultraderecha, pues se atrevieron a decir que lo de las multas estaba bien, pero que los beneficiarios de programas sociales, ya sean municipales, estatales, o federales, pues no votaran, imagínate tú, pero bueno, apenas estamos saliendo de unas campañas, y como bien lo mencionabas, ya empezamos las otras, con lo sucedido el pasado domingo en el Consejo Nacional de Morena, la campaña presidencial ya arrancó, los precandidatos, Ricardo Montreal, Manuel Velázquez, Fernández Noroña, que aunque sus aspiraciones sean legítimas, bueno, pues sabemos que no tienen posibilidades, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, y Marcelo Ebrard, una vez ya fuera de sus cargos, recorrerán el país como lo han venido haciendo, o sea, no lo empezarán a hacer, más bien le van a dar continuidad a lo que han venido haciendo, y los primeros días de septiembre sabremos, pues, quién es el ganador, y una vez más, Enrique, yo no sé qué opinas tú, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador da una cátedra de marketing político, ya nos sorprende que él marque la agenda y la narrativa todo el tiempo, porque eso pues lo ha venido haciendo desde el inicio de su gobierno, pero para que prevalezca la unidad dentro de los morenistas, les prohibió a las consulatas que tengan debates entre ellos, y a mí me parece muy inteligente de su parte, porque es justo para que no pase lo que está sucediendo con la oposición, que de entrada de los veinte, que quieren ser aspirantes de todos los partidos, pues vimos cómo entre ellos se tira, ¿no? El ejemplo claro de Lili Tellez contra Santiago Krill, que queriendo ser la senadora Tellez, la banderada por el PAN, pues se le fue con todo al diputado Krill, y así como ellos, todos los candidatos de la oposición, o más bien precandidatos o aspirantes, siguen sin ponerse de acuerdo, y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, Enrique, que es increíble que sean los que están altísimos en las encuestas, y me refiero a Morena, que sean los que están organizados, los que ya empezaron, los que están haciendo ya lo propio, y la oposición, que es a quien le urge, por lo bajo que van en las preferencias, pues siguen sin organizarse, y buscando pues intereses personales, y entonces ahí siguen. Yo no tengo duda que la campaña ya arrancó, y que nuestro próximo presidente salga, saldrá de algunos de estos tres personajes, ¿eh? El próximo presidente será Adán, será Claudia, o será Marcelo. La campaña presidencial para mí ya arrancó. ¿No le da ningún chance a la oposición? Honestamente no, Enrique, o por lo lento que están, por lo bajo que hay en las preferencias, porque no hay un solo liderazgo que destaque de ninguno, porque siguen hablando que va a ser un candidato de la ciudadanía, pero no han sacado a uno, no veo nada, o sea, es que de verdad no veo quién pueda tener ese liderazgo que diga, yo aquí estoy, y voy voy con todo, o sea, no lo hay. Y además entre ellos siguen sin ponerse de acuerdo, no hay reglas claras entre la propia alianza, siguen peleándose y tirándole a Movimiento Ciudadano para que se una a Movimiento Ciudadano, ya dijo, yo no voy, o sea, no veo por dónde. Bueno, pues ahí está el análisis de la maestra Jessica Díaz de León. Gracias, Jessy. Muchas gracias a ti por el espacio, buenas tardes y buen provecho. Un beso para ti, gracias, 2 con 42, regresamos. Gracias. Gracias.